Son decisiones del gobierno, el Intendente Andrés Lima tiene todas las potestades constitucionales y nosotros creemos que hay que dar una nueva perspectiva, pero también destacando el trabajo de estos compañeros. Yo no me olvido que tuvimos dos crecientes tremendas, una de las mayores en los últimos 50 años y allí estuvo el trabajo de Rafael Dídonato como director de tránsito y de la licenciada Soria como directora de desarrollo, atendiendo la emergencia y atendiendo todo lo que tenía que ver con un tránsito que fue caótico y que por suerte se pudo solucionar en ese momento. O sea que destacamos el trabajo de los compañeros, pero bueno, hay una nueva perspectiva. Nosotros encaramos los últimos tramos del gobierno apuntando a un perfil y bueno, creemos que a partir de ahora lo vamos a lograr, sobre todo encarando tiempos que son complejos. Venimos desde la granizada a una seca anterior que nos ha distraído recursos, obras, hombres, maquinaria. Y bueno, en este camino el intendente entendió con el equipo de gobierno que lo más adecuado era apuntar hacia otros perfiles y en ese caso se dio esta situación donde va a asumir la Dirección de Desarrollo Social el profesor Regino López con el respaldo y la coordinación de la psicóloga Adriana Echeverría y el funcionario Rubén Cisnández asume, era el segundo de respaldidad natural que lo subrogaba la jefatura de la unidad de vigilancia que hace un trabajo de sereno y de cuidado de los bienes municipales. Así que Rubén Cisnández y el profesor Regino López que ya integraba el equipo de gobierno no era el coordinador de cultura y que además estuvo al frente interinamente de la Dirección de Cultura en las ausencias y en las licencias del maestro Jorge de Sousa bueno, se traslada de una coordinación a una dirección pero siendo parte ya de nuestro equipo de gobierno. Esa era la idea, gente que conoce nuestra idiosincrasia, el trabajo del intendente de quien habla, de todo el equipo de gobierno y bueno, en ese marco es que se toman estas decisiones. Gracias. 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 Gracias.